Bueno, Perela, recién llegado a Mercedes, bueno, imagino por lo que usted comentaba recién a los vecinos, que estuvo ya en el basural, que vio la situación, justamente recién tuvo la oportunidad de hablar junto con Evangelina Cabral con los vecinos que iniciaron la demanda, de ese tema vienen a hablar hoy al Consejo Deliberante para encontrarse con funcionarios, con el Intendente, con concejales, para ver cómo se puede colaborar desde Defensoría del Pueblo en la resolución de este tema, no de este problema. Sí, siempre, muchas gracias, buen día, siempre vamos a estar desde la Defensoría del Pueblo tratando de encontrar un punto de solución, de hecho, Evangelina cuando me invitó, me invitó porque estuve hace unos meses por acá, estuvimos conversando sobre este tema en particular y como estaba el tema judicializado, no me parecía oportuno en ese momento avanzar, ahora ya hay una sentencia definitiva, así que yo me acerqué, invitado, insisto, por las autoridades del Consejo, como para ver qué puedo aportar y encontrar una solución, ayudar a encontrar una solución a este problema que tiene que ver con el basural, acabo de recorrerlo y entiendo a los vecinos cuando me plantean es un basural, no es un ex basural, estuve ahí, así que lo vi, vi cargando, recién descargando basura, así que bueno, vengo a escuchar, a ayudar y a ver qué puedo aportar como para solucionar esto. Evangelina Cabral es un tema que ya se tocó varias veces, incluso los vecinos estuvieron en el Consejo del Liberante, ¿qué crees que se puede aportar a partir de hoy en la reunión que se va a llevar adelante con todos los actores en esta problemática? Bueno, yo creo que es una reunión que ya incluye a funcionarios, concejales y un organismo como es la Defensoría del Pueblo que están acostumbrados a la solución de conflictos, seguramente tendremos que incorporar en el futuro después de la reunión de hoy a otros actores, pero es una problemática difícil, pero estoy segura que con voluntad todos vamos a poder encontrar la mejor solución por el futuro de los mercedinos, para cuidar el medio ambiente, porque hay una sentencia judicial que hay que cumplir, que nos afecta a todos como sociedad, pero es esto, creo que es trabajar en conjunto para buscar soluciones que sean realmente a largo plazo y sostenibles. Pereira, de acuerdo a su experiencia, ¿esta situación también se da en otras ciudades de la provincia o me es merced de un caso paradigmático en este tema? No, no, el tema quizás está judicializado y por eso la relevancia, yo hablaba con el vecino acá que inició la demanda y le recordaba, y digo, tiene tantos años, hay otros temas que no están judicializados, pero el tema de la basura es un tema que todo el país es mundial, diría el tema de qué hacemos con esto. Bueno, yo vengo a aportar como para aportar mi granito de arena, como para ver qué hacemos con este tema de Mercedes, que hoy es la centralidad para mí. Así que vamos a ver, creo que hay una buena voluntad manifiesta por parte de las autoridades municipales, con los concejales, así que vamos a encontrar una solución. Esperemos que así sea.